7.14 en la mañana, vamos a dar la bienvenida al Ministro de Gobierno que nos acompaña en vivo acá en nuestro estudio de Televisentro en la ciudad de Quito. Gabriel Martínez, Ministro de Gobierno. Señor Ministro, buenos días. Roberto Álvarez Vande, pues le saluda. Es un placer tenerle aquí, señor Ministro. Muy buenos días. Gracias, Roberto, por la invitación. Bueno, se reunió ayer con la Fiscal General. Cuéntanos detalles. ¿Cómo le fue? Bueno, principalmente dar el apoyo. La policía tiene que colaborar y obviamente conservando las independencias de cada una de las funciones. Nuestro objetivo es poder contribuir a las investigaciones que está realizando la Fiscalía, dar el soporte que sea necesario y manejar los temas de investigación con la prudencia que tienen que manejarse para tener resultados sólidos, resultados precisos, ya en el momento de su judicialización. ¿Algún detalle nuevo de la investigación del caso de Efraín Roales que está en la palestra pública? Bueno, usted conoce que la policía ha capturado a los autores materiales de este asesinato. Ellos están dando versiones. Estas versiones son de carácter reservado por obviamente no interrumpir la investigación, no ponerla en peligro, pero se está avanzando de manera decidida en este caso para poder dar ya en su momento la información a la prensa, de dar la información a la opinión pública que obviamente está muy pendiente de este tipo de actos criminales que nos llevan también a una reflexión profunda que es esta industria del sicariato, que es algo con lo que también estamos y tenemos que luchar como sociedad y que obviamente no se utilicen a los jóvenes para cometer estos crímenes y debemos de hacer un trabajo más a largo plazo, más profundo para poder corregir este problema. Ya vamos a ahondar ese tema que también es importante y que le tiene alarmada a la sociedad. Llama la atención que en 47 días se hace a estos tres individuos que les han capturado. Ministro, pues les hacen causas abiertas sobre asesinato y otro por robo. ¿Cómo tiene que ver eso? ¿Cómo está la investigación de eso? Perdón, no, no. ¿Por qué le hacen la causa abierta de asesinato al uno y al otro lo hacen por robo? Bueno, están las investigaciones, se dan de acuerdo a lo que han ejecutado. Posteriormente usted sabe que en un proceso pueden cambiarse las acusaciones o el tipo penal del cual están siendo sujetos, pero es todo debido a una investigación que debe manejarse con reserva. Creo que no debemos de hacer tan mediáticos estos eventos que son lamentables. Debemos de regresar a que la investigación sea algo prudente, pero contundente. De esta manera evitamos que estas situaciones creen gran conmoción o que la opinión pública obviamente exige una resolución rápida de estos problemas, pero tenemos que entender de que estos procesos investigativos tienen que ser sólidos, tienen que tener evidencia, tienen que tener versiones importantes y tenemos que también proteger a quienes dan esas versiones y por eso lo clave de poder mantenerlas en sigilo. Hay una familia que también hablando del sicariato murieron toda una familia, ministro. Dentro de eso, pues ahí también las investigaciones datan de que podría ser el sicariato, que sin duda lo que usted había manifestado hace un momento, el problema grave que se tiene cuando son muchachos que están entre los 17, 18, 19 años de edad, en que lamentablemente por procesos del que el país vive son, no sé, reclutados en este punto, más allá de lo que se podía dar y son los ejecutores. Esto mismo se evidenció en el caso de Efraín Ruález. Pero en el caso de esta familia, ¿qué le informó, qué le dice la fiscal? Porque llama la atención de que aparezcan de esa manera. Sí, aparentemente es un ajuste de cuentas por alguna información que haya revelado uno de los miembros de la familia. Es un crimen realmente atroz, está trabajando fuertemente para encontrarlo, pero tenía obviamente una leyenda escrita sobre una de las paredes del inmueble en el cual se referían despectivamente como sapos a esta familia y nos da una indicación de que algún asunto criminal, algún asunto entre ellos, ha sido la causa de este ajustamiento de cuentas. Entonces, es importante también resaltar algunos números, porque estos hechos cuando se mediatizan aparentemente tendríamos o llegaríamos a pensar de un exceso de violencia que se da. Pero el Ecuador tiene una tasa de 7.7 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes. El promedio en América Latina es 24. Estamos obviamente intentando recuperar esta tasa. Países como Chile tienen una tasa de 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y en el caso de Ecuador debemos de intentar reducir esta tasa a niveles que existían en el 2018, de 5.5, para poder ir corrigiendo estas tendencias que tenemos y que obviamente se han ido deteriorando, pero que aún son mejores, mucho mejores que lo que tenemos en otros países. Por eso, lo importante, evitar de que esto siga degenerándose. Tenemos que tomar acciones correctivas y para eso, como ministerio, estamos impulsando acciones muy concretas. Uno, que la policía tenga una actividad mucho más intensa de controles, de operativos, de poder encontrar armas. Hay que hablar de la productividad de la policía. Más de 1.500 bandas fueron desarticuladas el año anterior. Más de 6.000 armas fueron decomisadas, fueron incautadas. Entonces, estamos hablando de que tenemos que seguir empujando esta productividad en términos de incautación de drogas 128 toneladas, un crecimiento del 60% con respecto al año 2019, lo cual demuestra, y a lo que vamos del año tenemos un incremento del 30% en este punto particular. Entonces, se demuestra la actividad policial en ejercicio, pero ciertamente hay ajustes de cuenta entre grupos violentos que terminan en estas fatalidades. ¿Cuántas bandas ha detectado la Policía Nacional, hablando justamente de sicariatos, de estos sicarios juveniles que han aparecido? Y lo que usted dice, sí, llama la atención. El Ecuador no tenía mayores registros de esto, pero ahora aparecen a luz pública y con mucha hazaña. Sí, la lucha entre bandas delincuenciales por espacios de poder, por tener y captar más fuerza dentro de los territorios, lleva a estas circunstancias, llevan a asesinatos que se dan principalmente en ciudades como Guayaquil, como Machala, específicamente en Puerto Bolívar. Tenemos un gran riesgo en todas las ciudades en donde hay actividad portuaria, pues obviamente su vinculación con el narcotráfico. Pero tenemos que poner las cosas dentro del contexto, un proyecto de 100 UPCs a nivel nacional en diferentes cantones del país para reforzar la presencia policial en nuestras comunidades. De esta manera tenemos que seguir trabajando dentro de un proceso muy dinámico en el cual hay cambios permanentemente. Tenemos que hacer fuertes controles en migración. Tenemos que evitar que lleguen a nuestro país personas vinculadas y con eso se está haciendo un trabajo importante en tener más inteligencia. Hemos, dentro de la política carcelaria, también trabajar con el centro de inteligencia estratégico del país, en tener una división específica de inteligencia carcelaria para que estos centros de reclusión no se vuelvan en los centros de operaciones de las bandas delincuenciales. Entonces, hay muchas cosas por hacer. El trabajo que se ha venido realizando es un trabajo importante que se demuestra en resultados, pero todavía tenemos grandes esfuerzos que hacer y también vienen de la mano con esfuerzos en formación que deben de realizarse en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. ¿No será que nos faltan también mayores agentes de la policía por nivel de población, señor ministro? Mire, tenemos 53 mil policías. Yo creo que hay herramientas tecnológicas en las que tenemos que mejorar, mejores servicios de vigilancia, de poder observar. Tenemos que trabajar más de la mano con los gobiernos autónomos descentralizados en las ciudades. Eso es algo importantísimo, poder generar esta sinergia con los municipios para trabajar en la seguridad de cada uno de los cantones. Entonces, yo creo que a nivel de cantidad de policías estamos bien. Esto va creciendo a medida que pasa el tiempo y obviamente la intención es tener una fuerza policial más que numerosa, muy bien capacitada, muy bien equipada, para lo cual también se está trabajando con armas, municiones, chalecos antibales, equipos que les permitan hacer mejor su trabajo y obviamente protegerse en el ejercicio de su trabajo. Entonces, tenemos que pensar más que en la cantidad, en una policía mucho mejor equipada para poder hacer su trabajo y con mucho más soporte. Ustedes deben recordarse momentos en que policías que han usado sus armas han terminado después en prisión sin tener una sentencia que los condene por haber hecho su trabajo. Entonces, tenemos que darles el respaldo desde la parte política para que puedan actuar con la dureza del caso, con la firmeza del caso, con la progresividad del caso cuando tengan que enfrentar un hecho de violencia. Y creo que esto se ha venido dando y ya, afortunadamente, después del caso que existió en Mira, ya no tenemos situaciones en las cuales policías terminen presos o con una prisión preventiva mientras se dilucida su caso, sino que tienen medidas sustitutivas que les permiten defenderse en libertad. Hay quejas ciudadanas en eso, ministro, que los jueces protejan a los delincuentes, que la policía hace su trabajo. Pero llegan a la fiscalía, llegan donde los jueces, y los jueces les dan trámite y salen inmediatamente. Hay un problema importante ahí. Y hay problemas, como un dato claro, usted tiene 1.600 policías en las cárceles custodiando la parte perimetral y tiene 1.200 policías custodiando arrestos domiciliarios, 1.200 policías cuidando personas que están privadas de su libertad en sus domicilios, lo cual es algo impensable por la cantidad de recursos que esto demanda. Estos policías bien podrían servirnos en las calles, bien podrían servirnos en otras actividades protegiendo a los ciudadanos. Y tenemos el otro tema que parecería un saco roto en el cual se hacen los esfuerzos investigativos, se hacen los esfuerzos en la fiscalía, y luego terminan libres personas que tienen antecedentes, que tienen crímenes violentos. Entonces, hay que ver esto con la integralidad que se requiere. En esto tienen que participar, obviamente, el órgano judicial, la fiscalía y el gobierno nacional, la policía a través del ministerio, para poder tener una política de seguridad integral, que es lo que requiere el país para no desperdiciar recursos. Esto de estar cogiendo gente presa y luego que se libere, es una pérdida de tiempo de recursos y obviamente una burla también a la sociedad. Vamos a los temas de carcelario, señor ministro. Han fallecido 80 ciudadanos presos o privados de la libertad, luego de haber tenido este ataque sistemático a cuatro cárceles de nuestro país. Bueno, ¿qué acciones se han tomado para evitar todo esto? Aquí hemos tomado acciones primero de corto plazo y tenemos que dejar políticas de largo plazo para la implementación posterior de las autoridades que vengan. En corto plazo, separar a las bandas, separar a los miembros que están en prisión, recluidos, que son de una u otra banda, no pueden estar juntos, representa un nivel de peligro muy alto, tienen que ser separados y eso fue en las primeras actuaciones. Obviamente no es una solución de largo plazo, es una solución temporal. Tenemos un hacinamiento del 30% en las cárceles en los cuales nos demanda pensar muy bien en la política de rehabilitación que tenemos sobre los PPLs y obviamente a buscar más infraestructura. Mientras hacemos esto, mucha más intensidad en las requisas diarias. Todos los días sacamos armas, celulares, droga de las prisiones, armas blancas y armas de fuego, lo cual pues es muy peligroso y estamos trabajando para mejorar los controles en los accesos, tanto de visitantes como principalmente de insumos y de alimentos. Usted tiene en la cárcel regional número 4 de Guayaquil que llegan hasta 20 carros diarios con alimentos, cientos de quintales de papa, cientos de quintales de arroz y de esos en donde nosotros tenemos obviamente la gran certidumbre de que es donde más ingresan elementos que son prohibidos dentro de un centro de rehabilitación. La crisis caselaria demostrada en estos días pues puso en tapete el hacinamiento que se tiene y también la sobrepoblación en los centros penitenciarios. Frente a eso, le queda poco tiempo, ministro, pero ¿qué acciones también están tomando para ir cambiando este aspecto que sin duda genera la violencia que hemos visto, violencia extrema de grupos que pertenecen o que son afines a cárteles del narcotráfico mexicano, sobre todo, que han demostrado su poder y evidenciado en videos la crudeza y la crueldad también de lo que hicieron allá en los centros, en estos cuatro centros? Mire, la violencia en estos centros se desata a partir de hechos muy puntuales. Usted tiene el asesinato de J.L., líder de los choneros, en diciembre pasado. Esto crea un vacío de poder, una lucha de poder y obviamente la pelea y las disputas por territorio, por control de las cárceles entre choneros, lagartos, tijerones, es lo que enciende estas luchas. Nosotros tenemos ya, por ejemplo, el ingreso de 200 nuevos agentes penitenciarios. Estamos todavía lejos de la relación que deberíamos de precisar. Debe de ser que debe de ser de 100, perdón, de 10 PPLs, por cada 10 PPLs un agente penitenciario. Estamos con una diferencia muy amplia, lo cual evita que podamos tener un control mucho más efectivo. Para eso tenemos que dar más presupuesto, tenemos que buscar alternativas en las que incluso pensar en invitar a la empresa privada que pueda construir estos centros y que luego a través de una suerte de compensación y obviamente de aporte estatal se vaya pagando por la construcción a largo plazo de estos centros penitenciarios. Hay que ser creativos. Si el gobierno no tiene los recursos, hay que buscar cooperación, hay que buscar que intervengan otros estamentos de la sociedad como el sector privado que ya lo hace en otros países como en Chile, por ejemplo, en los cuales interviene para poder proveer esta infraestructura y recuperarla en el largo plazo mientras el gobierno no tiene suficientes recursos para hacerlo. Bueno, es que aquí tiene un poco de paradoja. Quitan presupuesto, se elimina el 70% de los trabajadores penitenciarios y en cambio la población crece. Los datos dicen, ministro, que en el 2007 había 7 mil presos o privados de la libertad. Al 2020 hay 40 mil. Entonces un poco ahí es el ejemplo o era una olla de presión de lo que iba a suceder. Y es una olla de presión que se mantiene. Mire, eso también es importante analizarlo. La población carcelaria ha crecido, están alrededor de 38 mil personas privadas de la libertad y dentro de eso un gran porcentaje no está sentenciado. ¿El 70%? Un porcentaje importante son personas de tercera edad, personas que han cometido delitos no violentos y que debemos de revisar si es que con un avance o cumplimiento de su pena pueden alcanzar una prelibertad siempre y cuando no sean ni delitos sexuales ni delitos violentos porque son aquellos que deben realmente cumplir su sentencia para tener una rehabilitación y un orden. Entonces hay muchas aristas que revisar pero si tenemos mujeres de la tercera edad que ya han cumplido gran parte de sus penas creo que debemos de hacer un análisis para poder dar prelibertad en ciertos casos puntuales que hayan demostrado buena conducta, que hayan demostrado tener un proceso de rehabilitación y para eso debemos de construir una política. El día de hoy tengo reunión con el organismo de rehabilitación en el cual está incluido el Ministerio de Gobierno obviamente que lo preside por designación del presidente pero que está Deportes, la Secretaría de Deportes está el Ministerio de Trabajo está la Secretaría de Derechos Humanos está el Ministerio de Salud está el Ministerio de Inclusión Económica y Social entonces creo que debemos de trabajar en todas estas aristas y comenzar a pensar de que si las personas privadas de libertad cuando ingresan a uno de estos centros tienen que tener unas opciones de rehabilitación para poder trabajar dentro de la prisión para poder educarse dentro de la prisión y luego devolvamos a la sociedad un ser humano que ha sido realmente rehabilitado. ¿Y es posible lograr una plena rehabilitación con todo lo que hemos hablado en este momento, Ministro? Yo creo que va a costar mucho va a costar un esfuerzo de diferentes aristas va a necesitar el esfuerzo de muchísimas instituciones pero principalmente necesita una voluntad política y cuando existe voluntad política para hacer las cosas yo creo que se pueden encaminar. Este es un problema que no se da con, digamos, que genera en dos semanas, en un mes el problema del hacinamiento viene creciendo años atrás entonces tenemos que reflexionar sobre el sistema carcelario tenemos que reflexionar sobre qué pasa con las personas que ingresan ahí si esto no se convierte en una universidad del delito cuando ingresan a estas instituciones entonces para eso tenemos que tomar muchas acciones y tener una visión más abierta de lo que se puede hacer como por ejemplo lo que he mencionado y que probablemente no se ha tratado que es que intervenga el sector privado también en la construcción y tal vez hasta en la administración de centros carcelarios. Ministro, con el tema de la violencia que se evidenció y la crueldad en las cárceles en las zonas penitenciarias del país ¿y hay sancionados? ¿ya la policía investigó los cabecillas de esto? Hay investigaciones, fue uno de los temas que se trató ayer con la fiscal general el proceso que ya están abiertos de aquellas personas que cometieron los delitos atroces en las cárceles usted debe entender también que son personas que tienen a veces sentencias ya de 20 años y que para ellos cometer un delito más no les hace mucha diferencia en el tiempo que van a permanecer dentro de las cárceles saben que van a estar probablemente el resto de sus vidas en estas prisiones entonces se actúa de manera diligente en los procesos cuando yo estuve la semana pasada en la cárcel regional 4 y la requisa demostró armas de fuego armas blancas, drogas, celulares se actúa inmediatamente llevando a estas personas a la fiscalía para que inicien los procesos penales entonces hay un trabajo coordinado que esperamos acentuarlo, que esperamos fortalecerlo porque así es como debe de funcionar la institucionalidad respetando las labores de cada una de las instituciones y su independencia pero colaborando con el mismo objetivo que es tener una sociedad mucho más segura Usted también, Ministro Martínez es el Ministro de la Política hay un tema que está flotando en el ambiente que es la Ley de la Protección de la Dolarización bueno, ¿cómo estamos con ese tema? al parecer ahí tiene que hablar fuerte con los legisladores bueno, hay un proceso en el cual Finanzas generó mesas de trabajo con la Asamblea un trabajo entre el Ministro de Finanzas y el Presidente de la Asamblea para poder pasar un primer filtro que es el CALE el Consejo Administrativo de la Legislatura y tenemos que nosotros pasar ese primer tema y poner a discusión una ley que se trata de despolitizar al Banco Central despolitizarlo porque aquí creo que el común de los ciudadanos y el común de los líderes políticos también el común de, a pesar de las diferencias en otros temas creo que si hay algo que tenemos en común todos los ecuatorianos y en lo cual concordamos la gran mayoría es que hay que defender la dolarización pero para defenderla debemos de mantener la independencia de las instituciones que son esenciales para esta conservación y debemos de proteger de que cualquier acción política pueda afectar la sostenibilidad de este modelo y por eso es importante socializarlo más es importante discutirlo más es importante recibir aportes por parte del Legislativo si así se vuelve pertinente enriquecer el texto de la ley pero creo que todos coincidimos en que debemos de dejar esto para que sea el candidato que llegue no se trata aquí de personas sino se trata de fortalecer y de defender un modelo en el que todos estamos de acuerdo en el que todos lo aceptamos y queremos protegerlo de cualquier decisión que pueda ponerlo en peligro Ministro, agradecerle su presencia acá haber conversado de varios temas desearle una buena semana ojalá alcance todo el tiempo estamos ya de salida en el gobierno todo el tiempo de lo que usted nos ha indicado Muchas gracias Gracias a Gabriel Martínez Ministro de Gobierno Tiempo de una pausa Nosotros ya venimos con más